Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. En esta ocasión de su Evangelio, Mateo coleccionó una serie de parábolas de Jesús en las que ilustra lo que significa el reino. En este par de parábolas, nos deja ver que el reino es algo tan maravilloso que quien lo descubre, podríamos hoy decir, quien lo experimenta, tiene por basura, como dirá San Pablo, todo lo demás. Quien ha tenido la experiencia de Dios, quien ha experimentado que Dios le ama, se da cuenta que la vida en su amor, la vida en el reino, es la única que vale la pena vivirse. Esta es la felicidad, la paz, el gozo que experimenta viviendo en el reino, que desprecia sufrimientos, humillaciones y hasta la vida misma, con tal de permanecer en él. La vida vivida en Jesús por medio del Espíritu Santo, es decir, la vida del reino, es tan hermosa que nada se puede comparar a ella. Si hoy el mundo continúa fascinado con los placeres, la moda y otras vanidades, es porque no ha descubierto esta perla preciosa, es porque no se ha dejado seducir por el amor de Dios, es porque no ha probado la vida que ofrece el Evangelio. Hablo lo dice con otras palabras, lo que antes era valioso para él, ahora es basura, porque nada puede compararse con el conocimiento de Jesús y la vida que él ofrece. Todo es pasajero, todo carece de valor, lo único permanente, eterno y que vale realmente, es la posesión de Jesús, su reino, su amor y su amistad, lo demás es prescindible. Si tú todavía no la has vivido, si todavía no la has experimentado, pídele en tu oración a Jesús el poder descubrir esa perla, ese tesoro, pues esto cambiará totalmente tu vida. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com